¿Qué es la educación? En la escuela privada efectivamente en algunos casos se están haciendo cosas interesantes. Uno encuentra que tienen el currículum como arrinconado y alrededor de eso hay una serie de actividades alternativas llamadas talleres y demás donde empiezan a aparecer nuevas articulaciones, nuevos vínculos entre alumnos y docentes, otro lugar del docente, mayor presencia de tecnología, nuevos temas. Sin embargo, no pareciera que las escuelas privadas tengan solucionado el tema de cómo introducir esta nueva cultura y cómo reorganizar la escuela alrededor de esta nueva cultura porque eso significa también una reorganización de la escuela. Si vos tenés un chico que tiene que investigar en la computadora, entonces tenés que pensar una escena áulica diferente de lo que la pensabas antes. Lo que sí hay algunas investigaciones que muestran que las escuelas privadas tienen mayor capacidad de organizar sus equipos docentes, hay menos ausentismo, hay mayor regulación de los actores. Y lo que tenemos en las escuelas públicos es todo lo contrario, una idea de que cada docente tiene el derecho de interpretar la ley como el currículum, como le parezca. Una colega del IPE, Laura Fumagalli, trabaja sobre esto. Hay mayor, está depositado en la iniciativa individual del docente y la posibilidad de que la disciplina se lleve mejor o peor. Y mayor dificultad de los directivos de evaluar a sus docentes porque hay como pactos que hacen que la evaluación no se concrete aunque el director evalúa. Entonces, sí son, y bueno, y hay más ausentismo en las escuelas públicas que en las escuelas privadas. Emilio. En términos de lo que dicen los datos, las investigaciones, los estudios estadísticos más serios que conozco en Argentina sobre la relación entre público-privado y rendimiento escolar, aprendizaje de lengua y matemática, cuando se controla el nivel socioeconómico, lo público-privado no tiene ningún efecto. Una escuela privada con chicos de la misma clase social comparada con la pública, es la clase social, es el origen cultural y social de la familia de los chicos lo que está asocia con el aprendizaje. Pareciera ser que el carácter público-privado no tiene impacto sobre el aprendizaje de lengua y matemática. No quiere decir que haya menos ausentismo, mayor contención, pero de aprendizaje de lengua y matemática. Cuando se controla el factor nivel socioeconómico de los chicos, esta característica institucional no parecerá ser muy... O sea, tiende a ser más deficiente cuando baja el nivel social. Sí, el otro día había un titular en el periódico, un estudio, para averiguar de qué se trata, de la UPA, que es un estudio sobre la escuela, que la privada... La escuela privada es un sujeto que yo no lo usaría aquí porque me parece que me mete en la misma bolsa un privado de lujo elitista de 8 horas de clase y con el privado parroquial del barrio que está apareciendo en la escuela pública. ¿Vos tenés hijos? Sí, sí, sí. ¿A qué colegio fueron? Fueron a colegios públicos. ¿Primario y secundario? Fueron a colegios públicos, mi hija, y el otro un secundario privado. ¿Pero a qué primario los mandaste? El que está en la plaza de las Heras, acá, el Van Gelderen. Sí. Es una escuela pública, un lindo edificio, bonito. Yo volví al país después de mi exilio, 85, y bueno, venía con mi idea de la escuela pública argentina. Además, la apariencia y el aspecto era muy linda, la escuela muy bonita. ¿Y estabas conforme? Pero lengua y matemática no es mucha. ¿No? No, no, no. Siempre cuento la anécdota de mi hijo que terminó en la primaria. Toda excelente, ¿no? Hasta el chico. Yo me di cuenta que en el séptimo grado el tipo no me hacía la composición. No escribían. O sea, no la escritura libre, la vaca, ¿no? El tema de la vaca. Pero me di cuenta tarde y miro, pero escúchame, nunca te hacen hacer composiciones. Y fuimos a la escuela, preguntaron los padres a los dos jóvenes docentes, muy progresistas, militantes. Pero dijeron que no, que no hacían composiciones porque dice que nosotros con el tiempo que disponemos tenemos doble turno, corregir. Treinta composiciones, treinta hojas escritas por los niños y nosotros no podemos. O sea, es curioso. No le enseñaron la expresión escrita al chico en séptimo grado, pero con muy buenas notas. Fue un poquito excepcional. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Y a qué colegio fue? Fue al Cristófro Colombo. ¿Primario y secundario? Primario y secundario, sí. ¿Por alguna decisión especial? Bueno, porque yo hice una estalla en Italia, volví de Italia, el chico sabía italiano y me pareció que, bueno, que era bueno que conservara en una familia que tenemos todos bastante dificultad para adquirir un idioma, que por lo menos él pudiera hablar el italiano. Y lo profundizar. Así que fue allí. Sí, yo les iba a preguntar si ustedes creen que es, parece ser que no, pero digamos, si es, solo basta con hacer una planificación presuntuosa, esto es, dimos un volantazo, pusimos la EGB y después nos dimos cuenta que la EGB tampoco funcionaba. Y dimos otro volantazo y volvimos a una secundaria que se parece bastante a la anterior, más allá de que tenga cinco o seis años, lo que sea, digamos. Hay que empezar por más abajo, ¿no? El problema de estructura para mí son relativamente formales, son secundarios totalmente, sí. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones, hay que dejar pensar, hablar al maestro como si fuera, el mismo maestro quizá va a la mañana a una institución fuerte, después, bueno, se puede imaginar lo que sea una institución fuerte, como decía Guillermín, hay un director, hay una mística, hay un proyecto, y después va a la tarde a otra institución y actúa de otra manera. Así que tampoco es tan subjetivista, todos los maestros, los maestros, no. Necesitamos escuelas como organizaciones ricas, fuertes, ricas en recursos, en tiempo, infraestructura física, gestión, dirección, conducción, liderazgo. Quizá con esta planta, estos recursos humanos que tenemos, si estuvieran mejor empleados, si estuvieran trabajando en contextos... ¿No es problema de plata? No, a veces no. Una institución, bueno, tiene una dimensión material que requiere recursos. No, no seamos ilusos. Estamos invirtiendo muy poco en la escuela pública. Cuando comparamos el costo unitario del Cristóforo Colombo en la escuela primaria, lo que invierte, lo que tiene a disposición el director de esa institución, Cristóforo Colombo o liceo francés, y lo que tiene un director de la escuela primaria de Gran Buenos Aires, por alumno, en dólares, no quiero ni... Por pudor, ningún economista ha hecho ese estudio. Porque escuelas buenas hay, escuelas buenas hay, pero ahí está, después llegamos al momento duro. A ver, ¿cuánto me cuesta esa escuela? ¿Cuánto están en condiciones de pagar esa escuela? El Estado está en condiciones financieras para todo el mundo. Habrán escuchado, ya nos estamos yendo rápidamente, pero habrán escuchado el argumento del gobierno que es, bueno, pero ahora tenemos 6% del PIB en educación, nunca hubo ese nivel. No, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, efectivamente, pero hay que ver qué se hace con esa plata. Les agradecemos a los dos y descubrimos que el conocimiento es un bien escaso, o sea que es como el capital. Es concentrado, exactamente. Es muy concentrado, está muy concentrado. Y es más difícil de distribuir que el capital económico o la tierra. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, María. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!